Bueno, la encuesta de ayer fue muy sencilla. ¿Les parece que sería un buen candidato Ricky Rosselló, nuestro invitado de ayer? Y usted puede observar ahora el resultado de la encuesta de ayer, donde precisamente mil personas dijeron que no sería un buen candidato Ricky Rosselló, y de esas mil, también unas 822 personas, 20 personas para ser exactos, dijeron que sí, usted puede ir a verlo en mi Facebook, facebook.com slash jfonsecapr, y ahí usted la puede ver, la original completa con todos los números específicos, porque obviamente se va cambiando, va dando update en cada segundo, así que si usted fue a votar ahora, pues bien está allí la información. Ahí está, hoy la encuesta es en mi Facebook, jfonsecapr en Facebook y en Twitter, twitter.com slash jfonsecapr es, le ha aparecido una buena legisladora sin a Mari González Calderón, que es nuestra invitada hoy, y de hecho, antes que todo, todo lo demás, quiero agradecerle a Marino de Caney, que es el que me viste, muchas gracias Marino, Marino me ajustó los trajes, pues ya voy a quitarle unas casi 5 pulgadas, gracias Marino por todo lo que haces por mí, trajealamedida.com, trajealamedida.com, es Marino, mira, hasta el nombre mío, hasta el nombre y todo tiene aquí, una cosa bien chula, tienes que verlo, tienes que verlo, para que te vean a la medida, porque ciertamente si no es a la medida no te ves igual, trajealamedida.com, gracias Marino. Bueno, oigan, nuestro amigo el gobernador, Luis Fortunio, nos había prometido, el candidato Luis Fortunio en el 2008 nos prometió que bajaría el costo del agua y el costo de la luz, y yo recuerdo cuando yo entrevistaba a Fortunio, en esa época lo entrevistaba bastante, él me daba la oportunidad, ¿verdad?, de hacerle ciertas preguntas, y yo recuerdo que yo una cosa y le dije, gobernador, hoy en ese tiempo comisionado residente, ¿por qué usted promete tantas cosas si estas elecciones están regaladas, si todo el mundo sabe que Aníbal jamás va a ganar por todos los revolucionarios que tiene, la economía desbaratada, los federales, etcétera, etcétera? O sea, ¿para qué prometer tanta cosa? No, porque yo tengo un compromiso con el pueblo de Puerto Rico. Vamos a ver lo que dijo el gobernador Fortunio en el año 2008, el candidato Luis Fortunio, adelante. Bueno, me informan que lo tenemos, lo vamos a tener disponible en cuestión de un segundo, está en nuestra computadora, ahora, dicho sea de paso, también está en mi Facebook, puede ir a verlo. Este abuso se acabó, dame tu voto el 4 de noviembre, y yo me encargaré de bajar del agua y la luz. Vamos juntos hacia el cambio. Un pequeño detallito. Vamos juntos hacia el cambio, dame tu voto, todo eso, se acabó el abuso, etcétera, etcétera. Pedro, pónmelo otra vez, porque es que yo quiero que usted lo vea de nuevo, porque el gobernador Luis Fortunio hoy, hoy, dice en una entrevista de Noti1, que mientras sea con petróleo, no, mientras dependamos del petróleo, vamos a verlo, adelante, adelante, adelante. Este abuso se acabó, dame tu voto el 4 de noviembre, y yo me encargaré de bajar del agua y la luz. Vamos juntos hacia el cambio. Bueno, pues ya sabemos, gobernador, que usted no se encargó de bajarnos ni el agua ni la luz, que pagamos hoy más. Y dicho sea de paso, es bien interesante, porque hoy el petróleo está en 103 dólares el barril, y cuando Aníbal estaba en 148. Interesante. Pero obviamente usted sabe que la energía eléctrica utiliza en Puerto Rico Bunker C, destilado 2, así que no es exactamente el mismo combustible, pero está a un precio similar, relativamente a lo que en la época de Aníbal, y usted dijo que iba a bajarlo. Hoy dice algo que usted tiene toda la razón, gobernador, y yo lo felicito por reconocer la verdad, gobernador. Es verdad. Mientras sigamos dependiendo de combustibles fósiles que vienen del extranjero, nosotros no tenemos control del precio. Y esa es la verdad. Igual que Aníbal no tenía control del precio, y usted lo culpó personalmente a él de tener la culpa. La culpa la tenemos nosotros como país, que desde 1973 no hemos diversificado nuestras fuentes de energía, como Brasil, por ejemplo, que dijo, como yo no controlo el precio del petróleo, me voy a cambiar y voy a poner fuentes alternas de energía para yo poder poner etanol, en el caso de ellos. Whatever. Otras alternativas. Porque es que si no tenemos el control, en cualquier momento, por factores que nosotros no controlamos, se disparan los precios y nos chavamos. ¿Qué cosa? Que ahora usted se aplique a usted lo que no le aplicó al candidato anterior, con lo bueno o malo, bastante malo que era. Así es la vida. Pero bueno, hoy tengo de invitada a Silamari González Calderón, a quien le agradezco por acceder a nuestra entrevista hoy. Muchas gracias, senadora. Buenas tardes. Licenciada, buenas. Senadora, me gustaría tener esta combinación con usted, porque yo creo que el país entienda algo que me parece muy importante. Este cuatrienio se eliminó el que los legisladores tengan que presentar sus planillas. Las planillas de contribución sobre ingresos, antes los legisladores tenían que presentar, los legisladores y legisladoras, obviamente, tenían que presentar sus planillas. Ahora, yo, Jay Fonseca, no me voy a enterar de, por ejemplo, en el cuatrienio pasado yo podía ver las planillas de aquellos candidatos y venía ahora y comparaba y decía, bueno, este candidato que en el cuatrienio pasado presentó que ganó él 50 mil dólares, como candidato, ahora se gana entre él y esposa 500 mil dólares. ¿De dónde salió ese dinero? ¿Por qué, por ejemplo, su cónyuge, esposa o esposo, ahora gana mucho más que antes? ¿Cuál es la justificación? Nosotros no lo sabíamos. No sabemos si es que es una forma de darle dinero al candidato a través de su cónyuge o candidata, a través de su esposo o esposa. Ahora, eso lo eliminaron. Así que ahora pudiera truquearse y el legislador no tiene que informarnos al país de cuánto está ganando su cónyuge o él a través, indirectamente, para que no estén aportándole indirectamente con las planillas. Eso fue lo primero. Ahora, tenemos unos informes a la Oficina de Ética Gubernamental que tampoco nos están dando información y que han enmendado la ley y que antes de 25 papeles, documentos que tienen que explicar todos sus ingresos y gastos, ahora los legisladores y legisladoras tienen que informar solamente 6 papeles, 6 papeles, mucho menos información, mucho menos detallada. Le pregunto, ¿qué es lo que está pasando en la legislatura? Bueno, yo francamente le tengo que decir, y por eso fue que voté en contra de lo que se decidió el pasado miércoles en la sesión, porque entiendo que se ha flexibilizado la fiscalización hacia nosotros, en este caso los senadores. Yo creo que el país, como mínimo, lo que espera es que la fiscalización sea igual, como mínimo, como digo, porque con toda esa fiscalización han ocurrido las situaciones y los escándalos que hemos visto desde incluyendo el de Jorge de Castro Fonta el cuatro año pasado. Y ahora lo que tenemos es un informe que es mucho menos detallado, mucho menos riguroso y mucho menos profundo. Eso no lo digo yo, lo dijo el propio presidente del Senado, inclusive llegó a decir por qué están protestando, si ahora lo que van a tener es que informar menos y no tienen que dar tanta información. Yo no puedo estar de acuerdo con eso, yo creo que se presta para ocultar información, flexibiliza la fiscalización y sencillamente estoy en desacuerdo. Lo que yo no entiendo es aquí, o sea, cuando a mí el profesor José Julián Álvarez González de la Escuela de Derecho en la IUPI nos enseñaba que lo importante cuando se hace un proyecto de ley es que usted vea quién festeja, quién se beneficia, quién hace... ¡Uhú! ¡Qué bueno! ¿Quién descolcha champaña para festejar? ¿Quién descolcha champaña con este proyecto? ¿El pueblo de Puerto Rico que va a tener menos información para fiscalizar? ¿O quién descolcha champaña son los legisladores y legisladoras que votaron a favor de esto? ¿Usted analícele en su casa? Ahora, senadora, de la misma manera tengo que decir que este proyecto, que aunque la delegación popular le votó en contra a la enmienda a la ley de ética, no es menos cierto que al proceso que están ahora teniendo los legisladores, Alejandro García Padilla votó a favor de este proceso, por tanto da a entender como que Alejandro está a favor de esto, de que informen menos. Bueno, nosotros le votamos, como muy bien usted dijo, incluyendo al presidente de nuestro partido, en contra a la ley que exigía este nuevo informe. Así que, en términos sustantivos, él le votó en contra a la situación que tenemos ahora. Ahora bien, lo que se votó el miércoles fue el escoger entre uno u otro informe para propósito de la erradicación en este nuevo panel, que no sé si usted está al tanto, se ha legislado durante este cuatrenio para que haya un panel dentro del Senado que le haga una primera evaluación a los informes. Yo, inclusive, estaba en contra de ese panel y estoy en contra de ese panel porque entiendo que eso es, como muy bien decimos en Puerto Rico, la cabra velando las lechugas, porque si es un panel nombrado por nosotros mismos, las personas que están allí son tres integrantes, lo nombra tanto la delegación de mayoría como la de minoría, pues nosotros estamos nombrando a las personas que nos van a evaluar a nosotros mismos. Me parece que el panel no tiene función, pero yo entendí que la manera tenía que ser uniforme porque en la medida que uno somete un informe y otro somete otro, nos están evaluando con diferentes barras. Pero con el voto de Alejandro García Padilla a favor de este proceso, ¿no da a entender que está a favor de dar menos información y por tanto demuestra que no hay mucha diferencia entre él y Tomás Rivera Chatz? No necesariamente porque aquí esto es solamente para propósitos del panel. Una vez se llega a ética gubernamental el primero de mayo, que es la fecha final, ya ahí tenemos que erradicar todo el nuevo formulario. O sea que todos vamos a estar siendo fiscalizados a través de un formulario que requiere menos información. Ok, pero lo que no entiendo es la parte de por qué Alejandro le vota a favor a algo que es parte del proceso del cual él en la totalidad está en contra. O sea, yo estoy en contra de la totalidad del cambio, pero a un proceso le vota a favor a él. Bueno, yo le puedo explicar por qué yo le voté en contra. Verdaderamente no puedo explicar porque no sé por qué, no tengo la contestación. No sabe por qué Alejandro votó a favor de un proyecto. Bueno, yo leí en los medios su explicación de que esto era un proceso, una parte técnica y que aunque él había votado en contra, entendía que en la parte técnica procedía la alternativa. Por unos problemas técnicos yo estoy en desacuerdo, pero no es el asunto medular de toda esta situación. El asunto medular es que al final del camino tenemos unos nuevos informes financieros que van a requerir mucha menos información, mucho menos riguroso, mucho menos detallado y por lo tanto se flexibiliza la fiscalización de las finanzas de los senadores de este país. Yo le pregunté... Y yo creo que no queremos eso con todas las situaciones que hemos tenido. Lo que yo no entiendo es cómo es posible que en el mismo cuatrinio que de Castro Font va preso, tenemos al Senado, va siendo más fácil que puedan evadir información. Eso es así. Mire, usted no ha visto multas de la oficina de ética ni a Jorge de Castro Font, ni a Aníbal Acevedo Vilar. O sea, ¿cómo es posible que tengamos una oficina de ética tan...? Tengo que decirle una cosa. En el caso de Jorge de Castro Font, la oficina de ética gubernamental el cuatrinio pasado refirió, porque la oficina de ética refiere nuevamente al Senado, al senador, con las situaciones que tenía la comisión de ética de la cual yo era parte, no hizo nada sobre el asunto. O sea, que cumplió con su deber en la medida que lo refirió de vuelta al Senado, porque nosotros somos los que podemos sancionar a nuestros propios... Seguro. ...pare, pero no se hizo. Con la oficina de ética no puede multar a la legislatura. Y no se hizo, pero no hizo nada la comisión de ética. Le pregunté a la gente en la encuesta si piensa que usted ha sido una buena legisladora. 293 votos me dicen que no ha sido una buena legisladora. 139 votos dicen que sí ha sido una buena legisladora. Hice unas cuantas preguntas aquí y me dicen, y con esto los dejo, porque el productor, como usted está viendo, me está señalando ahí que tengo que terminar. Me dicen que tengo que hacerle esta pregunta. De todas las preguntas que hicieron, que fueron 38, esta es la pregunta que me hicieron más común. Y es, básicamente, ¿qué tres proyectos buenos usted ha hecho en la legislatura para demostrar que ha sido buena legisladora? Porque ahí, como ve, la mayor parte de la gente cree que usted no ha sido buena legisladora. Bueno, yo le puedo decir los proyectos que yo he erradicado. No le puedo decir los que han aprobado porque, obviamente, está en minoría. Y pregúntele a Rivera Schatz cuáles son sus instrucciones, que me lo han dicho los propios compañeros, que no le pasen nada a Silamari González. Tengo muchos proyectos importantes. Tengo uno para eliminar el término prescriptivo cuando hay una violación o un agravio sexual hacia un joven. En el caso ahora mismo, pues, el término prescriptivo son cinco años después de haber cumplido los 21 años de la mayoría de edad. Tengo proyectos a favor de la educación. Muchos proyectos, muchas resoluciones de investigación de todas esas barbaridades que han estado pasando en el Departamento de Educación. ¿Y los comienes no lo aprueban, los proyectos? Lamentablemente, no le dan paso. Proyectos a favor de la mujer, proyectos a favor de las comunidades especiales. No voy a decir eso, sí. Proyectos para extender el horario de escuela abierta. Seca, bueno, muchas gracias, senadora. Bueno, eso es otro tema para otro día. No, porque yo no lo puedo discutir por razones obvias, pero muchas gracias por haber estado conmigo. Muchas gracias a usted. Se nos va a Silamari González Calderón. Adelante, da cuenta. Muchas gracias. Gracias, Yayo.